Este lunes salieron a la venda los billetes de tren para el primer día oficial de desfrazamientos con motivo de Año Nuevo Chino. Cada año en la fiesta de la primavera, cientos de millones de personas viajan en China para reunirse con sus familiares o ir de vacaciones. La demanda es tan alta que hay ciertas regulaciones para la compra de billetes durante un periodo de 40 días en torno a las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Se pueden adquirir con 15 días de alteración, por lo que ya han salido los billetes para el 17 de enero, el primer día de desfrazamientos. La seguridad y la salud serán de nuevo prioritarias debido a la amenaza de la COVID-19.